El pueblo fronterizo de Paso Canoas es testigo de historias de supervivencia con la llegada de cientos de migrantes cada día. En el siguiente reporte veremos testimonios sobre la realidad de la travesía por el sueño americano. Julio Arroyo llevaba tres días en la frontera entre Costa Rica y Panamá cuando lo conocimos. ¿Cómo puede e intenta trabajar para avanzar a Estados Unidos? Aquí estamos gracias a Dios para adelante, tratando de hacer cualquier cosa, pidiéndole la ayuda a cualquiera, tratando de con mi limpia vidrio, ganarme la plata, poco a poco hacer los pasajes para pasar de país en país. Sobre los hombros de Julio iba su hija de tres años. Yo ando con mi hija porque sé que con mi hija me ha ido mucho mejor, he tenido más facilidades de por lo menos un pasaje, de que me regalen cualquier moneda o un billete, es simple la comida también. Nos comentó que en ocasiones reserva la poca comida que obtiene para su esposa, quien sufrió una fractura en la selva, pero su hija tiene hambre. Imagínese, mi hija me pide pizza con pepironi. ¿Cómo yo en estos momentos le digo yo, mami, ¿cómo te compro yo una pizza con pepironi si no puedo? Por ahora su meta es reunir dinero para la atención médica que necesita su esposa y salir de Paso Canoas. Más adelante encontramos a Yolder, migrante que acaba de pasar su primera noche en Paso Canoas. Durmió en unas bancas del lado panameño. Yolder no contaba con el dinero para seguir adelante hacia Nicaragua y sus planes para lograrlo no estaban definidos. Uno se siente como que anda en el mundo, como una pluma en el aire, pues así como sin familia, sin nada, así me entiendo, uno se deprime y todo. Pero uno también levanta la cabeza y dice, no, para adelante, para allá y vamos a seguir luchando. Antes de partir envió un mensaje para aquellos que piensan tomar la ruta terrestre hacia Estados Unidos. Hagan más bien todo por la derecha, pues que se vayan en avión, más que todo, que traten de reunir mejor porque no es fácil la selva, no es fácil. Historias como esta se repiten día tras día, pero el fenómeno migratorio no se detiene. Este año más de 300 mil personas cruzaron a territorio panameño en busca del sueño americano. Gabriela Vega, Econews.